Malestar moderno La muestra es la exposición del artista portugués Miguel Palma en el Cegac. Se trata de uno de los artistas lusos de su generación que ha adquirido mayor proyección internacional. La muestra repasa una trayectoria en la que tienen especial importancia sus motores, automóviles, aparatos y maquetas de aviación. En definitiva, piezas sobre la sociedad tecnológica que desafían la idea de una civilización supuestamente avanzada. Hola Miguel, vamos a empezar con un cuestionario breve para conocerte. Has vuelto para impartir un taller en el Cegac. ¿Cómo te encuentras en Santiago? Yo me encuentro muy bien. No es la primera vez que estoy en Santiago. A lo largo de estos últimos años, he venido periodicamente a Santiago. Y soy siempre muy bien tratado y bien recibido. Así que, por lo tanto, comienza a ser un lugar donde me siento en casa. Has empezado Bellas Artes, pero yo creo que lo tuyo no era la rigidez académica. Yo comencé Bellas Artes en 84 y en 87 saí de Bellas Artes. Por tanto, en el segundo año de la Escuela de Bellas Artes, me fui embora. Estaba cansado de la escuela. ¿Por qué ese interés por mecanismos que muchos no los ven como obras de arte, sino como mecanismos de la ciencia? Yo nunca vi grandes diferencias entre determinados aspectos de la ciencia y otros de las artes. Existen probablemente mucho más ligaciones que muchas veces pensamos. Y inicialmente, en mi percurso, cuando era más joven, yo quería ser arquitecto. Quis ser mucha cosa. Las artes, la decisión de las artes, fue algo ya con 20 años. Y, por tanto, en esa altura, incluso durante muchos años, yo no estaba muy preocupado si lo que tenía era arte o otra cosa cualquiera. Un apasionado de las máquinas, ¿qué diseñaría antes? Una para ir al espacio o para ir al centro de la tierra? Para ir al centro de nuestros sueños, me parece, ni una cosa ni otra. Pero el espacio parece mucho sol y el centro de la tierra es muy escudo. Muy bien. Conoces bien Norteamérica y Europa. ¿Nos podrías destacar una ciudad especial? Una ciudad especial. Que te haya impactado por algún motivo. Una ciudad que me haya marcado en cuanto... Yo diría Phoenix, en Arizona, donde paseí más de un año con varias viaciones. Y donde hice una residencia artística que se prolongó durante bastante tiempo. ¿Qué papel representas dentro del panorama artístico contemporáneo luso? Yo continúo a sentirme... Yo no me continúo... Yo creo que desde muy joven me sentí siempre un outsider en relación al sistema artístico luso. Y continúo a sentirme. ¿A qué dedicas tu tiempo libre? Yo no... No tengo tiempo libre. Bueno, además muchas de tus intervenciones casi se camuflan con la vida ordinaria. Sí. Pues... Los tiempos en que yo no los faço, en que yo no construo, en que yo no estoy a pensar... Estoy con los mis amigos, estoy con mi familia, pero no es una cosa que esté separada de mí. Creo que la arte es un tema prioritario en mi vida. Bueno, pues vamos a adentrarnos en la exposición con este desconforto moderno. Que bien podría ser contemporáneo. Sí, moderno, en el sentido... En el sentido de... Cuando imaginamos... Bueno, esta palabra moderno obviamente que abarca todos los últimos 100 años, muy probablemente. Y... 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 y que no es tan querida, de cierta forma. Diriges tu mirada a cómo funcionan las máquinas. Ahora, por ejemplo, tenemos en pantalla este globo que es casi como una respiración, que se hincha y se desinfla. Curiosamente, ¿cuándo la mayoría de los ciudadanos no nos fijamos en ese organigrama? Bueno, esto es una peza que respira, es una ciudad que tiene una vida propia. Es azul porque el cielo es azul y el su movimiento transforma la su forma, tornando-a redonda y casi como una imagen de un cielo, pero cuando se comprime, se asfixia, transforma-se en una escultura mucho más modelada. Es una escultura, esta peza acaba por ser una escultura que se va transformando, pero que se filma a sí propio, es casi como un proceso de un examen médico que nos hacemos cuando vamos al hospital. Otras veces presentas artilugias del pasado, aviones, automóviles, con cierto sentimiento de nostalgia. Yo soy un archivador de nostalgia, tal vez, pero estoy constantemente a alterar, no diría alterar, ni destruir, pero yo vivo con el pasado, como todos nosotros. Acumulei durante muchos años objetos que me fueron importantes. O sea que tu taller lo imaginamos casi como un museo, con esa serie de artilugios moviéndose todo el tiempo. Sí, tengo caixas y caixas de objetos. Con algunos de esos objetos que te has realizado, te has desplazado, por ejemplo, con un coche, haciendo larguísimos recorridos. ¿Cuándo esa pieza pasa a ser obra de arte? Porque supongo que los ciudadanos, los que circulan los coches, en un primer momento no lo ven así. Yo construí un coche hace 20 años, en 1993, y la primera vez que fue presentado fue en un museo, en un porto, en Serralvos. Y la segunda vez fue en una feira de automóveis. Yo tenía un stand donde estaban las marcas de Renault, de Citroën, de BMW, todas las marcas, y mi coche estaba allí como un coche... Bueno, sería diferente porque acababa por ser diferente, pero en otro contexto. Y es que además muchas veces incorporas a tu trabajo, a tu producción, a otros compañeros de otras disciplinas artísticas, técnicas. O sea que la autoría en este caso no importa mucho. La idea del proyecto la tienes tú. Sí, pero yo no soy capaz de construir una máquina de estas sozinho. No hay una parte electrónica, hay una parte mecánica que me ultrapassa. Y ellos, las personas que colaboran contigo, no se sienten como invadidas por meterte en su terreno? No, yo pienso que no. Yo pienso que se senten hasta en un desafío de construir algo que no es específico del mundo de la ciencia. Entro en un universo artístico, hay cuestiones que me interesan y hay problemas que construo y que sozinho no los consigo resolver técnicamente. Preciso de ayuda. Nos vamos a desplazar al Museo de Arte Contemporáneo para escuchar al director del centro y al comisario de esta muestra, Miguel Bonjafe Pérez. Esto es lo que nos comenta. Miguel Palma es un artista portugués que expone aquí en el Centro Galego de Arte Contemporánea un conjunto de obras recientes y que tiene como hilo conductor una reflexión sobre la modernidad y sobre cómo aspectos de esta modernidad que tienen que ver con los avances tecnológicos, con las paradojas de una sociedad que va dentro de un camino de desarrollo, pero por veces que ese desarrollo tende a o puede tener una influencia negativa en nuestro entorno, son reflexiones que este artista hace a través de un conjunto de obras, de esculturas, de instalaciones, de obras de carácter videográfico, fílmico y básicamente también con un importante conjunto de dibujos que trabajan, como digo, sobre estas cuestiones. Miguel Palma es un artista muy versátil al momento de crear, muchas veces sus obras son creaciones que tienen la aportación de otros campos del saber, la ingeniería, otros campos de la arquitectura, las hace muchas veces en colaboración con otro tipo de conocimientos y actores y es una institución que tiene muchos niveles de lectura, entonces es una institución que puede divertir bastante a las personas más jóvenes, a las crianças, pero hay también una lectura crítica perante el mundo que es, digamos, su aportación personal y su visión personal en este contexto del arte contemporáneo. Miguel, ¿qué te ha parecido la opinión del comisario? ¿Cómo ha sido el trabajar con él? Bueno, con Miguel ya trabajamos há muchos años. La primera vez fue cuando construí aquel coche que fez la viagem para el porto, ya fue hace 20 años y desde ahí ya hicimos inúmeras exposiciones y proyectos y, por lo tanto, hay una total facilidad de comunicación y, de mi parte, un placer muy grande. Estás desplazado incluso en un Jaguar, todo un homenaje también a este fabricante de lujo. ¿Has querido hacerle? Sí, el Jaguar fue, después de la Segunda Guerra Mundial, la marca que envolvió la comunidad de la región, de Coventry y de esa zona de Inglaterra donde se produjeron automóveis y fue muy importante para la región. Todas las personas, aún hoy, en los días de hoy, de alguna forma, algún familiar trabajó en el Jaguar. Y fue la marca que más se internacionalizó en Inglaterra. Por lo tanto, fue gracias a este trabajo que, economicamente, aquella región también ganó. No fue solo en Inglaterra, fue aquella región. Oye, los portugueses siempre habéis estado atraídos por los buenos coches. A tal punto que, no sé si ahora se puede decir, pero antes era, dime qué coche tienes y te podré decir quién eres. ¿Se ha acabado eso, hoy en día? Bueno, con algunas personas, con certeza, pero en el estado actual del país, yo no diría que esa sea la prioridad. Fundamental. Se nos ha acabado, yo creo que, a todos. Como bien decía el comisario, hay mucho de espíritu crítico. Y yo creo que lo vemos muy bien en esta instalación enorme del doble espacio del CERAC. Vemos casi las torres gemelas caídas. Este trabajo, esta instalación, fue, ya tiene unos años. Fue parte de una exposición que acabó por no acontecer en Nueva York. Se llamaba esta exposición Estética del Terror y los artistas, involucrados en la exposición, de alguna forma, trabajaron lo que es lo que es el terror en los tiempos contemporáneos. La exposición, pronto, acabó por no acontecer, infelizmente. Ainda fue en el tiempo de Bush y la cosa era un poco más conservadora, bastante más, y reactivo en relación a este tema de la guerra. Concretamente, esta mi pieza no habla de una cosa que es la instabilidad. Creo que, cuando pensamos en un gran edificio, en un gran arrancados, o en una catedral que está posicionada y colocada para vivir centenas de años, llegamos a la conclusión de que no es así. Sí, que hay mucha cosa que puede alterar su tiempo de vida, como un gran accidente. Y así ha pasado a lo largo de la historia, catedrales que se han derrumbado y derrumbado, pues muchas veces porque la técnica ha fallado. Diseñando aviones, carros, submarinos, casi te vemos como un ingeniero renacentista. Y también por las conexiones con el arte cinético y tíngelib. Yo no me definiría tanto por ahí. Yo soy bastante curioso en relación a los asuntos que no conozco. Tengo un enorme deseo de me dedicar a situaciones en las que no controlo, en las que no sé lo suficiente para poner en andamiento un proyecto. Pero me gusta mucho de me rodear de gente que sabe de las cosas. Aprendo mucho más con personas diferentes, de varias áreas, de varios asuntos, do que hablando especificamente de un asunto solo. Por lo tanto, ahí sinto un poco vampiresco al aproveitarme de varias áreas y de las incorporar en mi trabajo. Y también te interesa muchas veces poner en valor determinadas rutas históricas o culturales. Véase cuando te encargas de recuperar una embarcación perdida y tú mismo, pues, te desplazas con ella por el río Montego. Sí. Hice un trabajo ya con muchos años. Pienso que terá 10 años, tal vez. No son así tantos, pero son 10 años. Fue un proyecto de arte pública y decidí no me relacionar tanto con la idea de la estatuaria y de lo que es la escultura exterior. Y el río Montego, que es un río muy bonito en la zona de Coimbra, pensé que sería el lugar ideal para recibir y pasear a las personas que quisieran estar conmigo y beber un copo de vino y probar algo. Y, por lo tanto, fue un trabajo, fueron casi visitas guiadas a una paisaje a través de un barco que, sí, que restaurei. Un barco que fue restaurado. Y pasarlo bien, porque tú, ideando todos estos artefactos, disfrutas. Pues, yo no consigo... Yo... Hay un lado... Hay un lado, sí, hay un lado altruísta en mi trabajo. Yo gosto de dar, pero me gusta mucho de divertir. Entonces, soy incapaz de hacer algo en el que me siento aborrecido y desejoso de ir embora para casa. Por tanto, claro que la gran mayoría de mis trabajos tienen esa componente de partilha de un tiempo que debe ser un momento de crecimiento para todos. Y la destrucción para nada es evitada por ti, hemos visto objetos, coches chocados entre sí, te interesa ponerlos, exhibirlos en sala y muchas veces te interesa reconstruir, pues ya lo inservible. Véase aquel jarrón del siglo XVIII que se lo reventaste contra el suelo y poco a poco meticulosamente volviste a recomponerlo. Sí, a mí me interesó a trabajar sobre la idea de patrimonio histórico, que es siempre un assunto recorrente en nuestra relación en Portugal, particularmente, y yo creo que en Europa en general. tenemos siempre esta historia del pasado y de la preservación del patrimonio y muchas veces hasta estragamos con alguna facilidad. Otras veces fica solo por allí y acaba en una bela pousada, pero no... Ahí está esa gran montaña que nos invita a penetrar por las alas, esa gran montaña que es un amasijo, es casi un búnker de hierro. Sí, el búnker de hierro es una transformación de una montaña en una montaña urbana, en una montaña diseñada por el hombre, transformada para una protección, para un ataque... Es una montaña de guerra. Bueno, pues quedéis aquí mucha guerra, en Santiago, porque hay un taller, pero muy en activo. ¿Qué estáis haciendo en vuestro taller? ¿Cuánta gente tienes? Cerca de 15 personas. Cerca de 15 personas. ¿Y qué va a salir de ahí, Miguel, del taller? Sí, el desafío que creí para los intervenientes fue pensar en algo, en ideas, objetos, algo que era importante hacer y que tuviera la posibilidad o capacidad de flotar en agua. Tenemos una piscina con tres metros y medio de diámetro y dentro de esta piscina hay un laboratorio de experiencias, es un lugar, en vez de ser una mesa o un papel branco para diseñar, es un lugar de ensayos, es un banco de ensayos, de ideas. Bueno, pues invitamos a todos a acercarse a esta exposición, a esta muestra, que nos vuelvas a visitar en otra ocasión. Muchísimas gracias, Miguel. Gracias. Semeja que el CEGAC se ha convertido en un lugar de ensayos, porque entre turbinas y ejes rotatorios se mueven los artilugios mecánicos ideados por Miguel Palma en el CEGAC. Una exposición diferente y curiosa que no deben dejar de ver. CEGAC, Museo de Arte Contemporáneo de Santiago. Como siempre, les esperamos la próxima semana para seguir hablando de arte.